La Vida Fantástica La Vida Fantástica surgió hace seis años con mi socia, con Patty Rosenberg, que ya trabajamos, yo pues las dos bailábamos y habíamos visto ya un par de shows de musicales y quisimos hacer algo inspirado en Navidad, ya que no conocíamos ningún show navideño que hubiera en esa época, pero que uniera los tres elementos artísticos, que es la danza, la música y la actuación. La Vida Fantástica La Vida Fantástica Pues más que todo, mucho talento es lo que buscamos en la gente. Mi interés surge porque me encanta bailar, este es el sexto año de Navidad Fantástica y pues básicamente lo que más me interesó era saber que era el primer show navideño así tan importante y tan profesional y pues a mí me encanta bailar, entonces por eso elegí estar en Navidad Fantástica. Lo más difícil es como coordinarte y organizarte, la verdad es que pues cada una de las bailarinas que estamos acá trabajamos, estudiamos, yo ahorita que estoy ya terminando la U con mi tesis pues me hace sumamente difícil lograr coordinar mi tiempo y pues al final uno le hace ganas como es algo que te gusta, entonces se puede, de que se puede, se puede. La Vida Fantástica Es de todo y eso es lo que más me gusta la verdad es como súper lindo, se siente muy bien poderle dar algo de calidad a la gente, algo que de verdad vale la pena ir y que ellos lo respondan como se merece la verdad. Que nosotros no podemos seguir haciendo obras de teatro, no vale de nada nuestro esfuerzo si no hay gente como ustedes que nos pueden ir a apoyar, entonces los esperamos el 16 y 17 de diciembre en la gran sala del Teatro Nacional a las 7.30 horas y los boletos van a estar a la venta en todoticket.com, entra aquí al día del evento, la verdad es que ya hemos llegado vendidos al show, entonces si los pueden comprar con anticipación mejor. Gracias. Gracias.